En defensa de mi honor y por respecto de la opinión pública, me veo obligada a hacer esta aclaración ya que mi esposo, Leonel Baruch Goldberg, emitió un comunicado de prensa en lo cual me acusa de hechos graves, que son falsos y son parte de una campaña de violencia verbal, psicológica y patrimonial que ha lanzado en mi contra desde el año 2018, cuando inició nuestro proceso de divorcio. Gracias por ver el video